El clima más que todo a nosotros nos afecta mucho la sequía, entonces no es la primera vez cada año es esto y más fuerte nos ha afectado el clima hace dos años ya y como ustedes ven no produce nada entonces en agrícola no tenemos nada entonces por eso nosotros más nos dedicamos en parte ganadería Las alpacas constituyen el único medio de subsistencia de esos pobladores ya que al ser una zona muy agreste y muy compleja ecológicamente no nos brinda muchas posibilidades para otro tipo de rubros productivos Vivimos nosotros de eso de la alpaca, vendemos lana De ahí compramos también todo lo que necesitamos aquí para vivir o para vestir, de ahí tenemos recursos Como ven este lugar es muy seco, entonces ya 40% se fue por falta de agua, entonces hasta para tomar nosotros tenemos que comprar más de 5 kilómetros para hacer un desayuno o almuerzo Climate change is absolutely decimating this place, every year now they're getting hit, they have 8 months where they don't have the pasture anymore and when the pasture does come it's about this size I'm talking to some of the older people here, they say it used to be right up here and they had plenty of pasture, they could make straw for the winter Si vemos los corrales que actualmente tienen ese campo abierto, no tienen ninguna clase de cobertura, tampoco tenemos árboles, no tenemos ninguna vegetación que pueda ayudar a disminuir las olas de frío Las crías están muriendo, hay muchos abortos, están muy flacos los adultos, algunos han muerto de hambre, pero principalmente al bajar de peso y tener poca comida La lana está saliendo de muy mala calidad o de muy baja calidad, muy poca y a duras penas sobreviven sus dueños Empezamos en la sequía con comida para estos animales que la estaban pasando muy mal en ese momento y con medicinas veterinarias, con sales minerales, con vitaminas y finalmente con vacunas Después pasamos a construir, y todavía estamos en eso, 70 refugios Sí, es importante porque para proteger a nuestras alpacas, porque con eso ya se va a proteger del frío, de la helada, de la lluvia también es muy importante Entonces ahora con estos albergues ya vamos a reducir de gran manera la mortalidad de las crías Entonces es muy importante este trabajo Al disminuir la mortalidad de las crías principalmente, hacemos que se pueda mejorar también los ingresos, ¿no? de los productores Y si pudiéramos ayudarlos, como con estas escuelas, ese tipo de cosas, construye una resiliencia en la comunidad Así que cuando el weather se va mal, tienen estos años malos, y cuando el cambio climático se vuelve a peor y peor, ellos pueden sobrevivir, ellos pueden sobrevivir, ellos pueden sobrevivir Y empezamos con sus mayones y empezamos con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!